Le gusta lo kinky nothing, que sea fancy Se pone cranky, soy loco romantic Le gusta el sexo en exceso Llena el proceso, me pide un beso Kinky nothing, que sea fancy Se pone cranky, soy loco romantic Le gusta el sexo en exceso Llena el proceso, me pide un beso